hola en esta versión de juegos de orientador móvil vamos a hacer el test o vamos a manejar lo que es el huawei p30 line con este espectacular juego que es muy popular que es el free file vamos a ver su comparativa en tiempo real como trabaja como vamos a ver también el rendimiento que produce este juego pues a través de que se van digamos manejando las partidas comencemos así es haciendo la prueba con el huawei p30 line con este espectacular juego nos damos cuenta que se aprovecha toda la pantalla es un juego muy rápido de jugar en este dispositivo hay que tener en cuenta que también influye mucho la conexión a internet para que el juego sea mucho más fluido a pesar de que este equipo tiene un muy buen procesador y también también maneja una muy buena memoria ram hay que tener en cuenta la velocidad de conexión a internet también la batería como todos los equipos no dura nada esos equipos se descargan muy rápido su batería no están de larga duración pero en general le haría un 9 es un equipo que rinde muy bien en este juego lo compraría para poder jugar esta clase digamos de juegos en línea y pues no cabe la excepción con esta serie p de huawei juega bastante bien vamos a dejar algunos adelantos vamos a mirar cómo se juega y vamos a terminar de la partida para que usted la aproveche en general m ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!